FUTBOLETIN.ES La actualidad del deporte contada en un instante. Los integrantes de la primera plantilla del Racing fueron citados este lunes en los campos de sport para comenzar a preparar a las órdenes de Héctor Cooper la temporada 2011-2012 que hace la número 44 del club en primera división. Junto a los profesionales están convocados los siguientes jugadores canteranos. Javi Martínez, Tato, César de la Hoz, Ramón Arcas, Jairo Samperio, Borja Docal y Borja García. Los racinguistas permanecerán en Cantabria hasta el próximo sábado día 16, fecha en la que se iniciará el viaje con destino a la población alemana de Burgoshen. En esta ciudad el Racing disputará su primer partido de pretemporada, el domingo 17, frente al equipo local. La pretemporada verde y blanca en Austria y Alemania se completará con dos partidos más, el día 23 ante el Nuremberg y el día 24 frente al 1899 Offenheim. Tras este encuentro los racinguistas retornarán a Cantabria. Ya el día 28 jueves comenzará la participación verde y blanca en el Justi Trophy, torneo que en el caso del Racing se disputará en el nuevo la César de Baracaldo. Los cántabros se enfrentarán al Panionios de la primera división griega. El día 30, sábado, tendrá como rival a Aljará de Kuwait. En caso de pasar a la final, este será el día 1. Queda tan solo pendiente por confirmar un desplazamiento entre el 5 y el 8 de agosto. Para terminar la pretemporada dos encuentros más, el 10 de agosto frente al Logroñés y el último compromiso amistoso, el 14, frente al club Atlético Sasuna.